Esta historia está que arde, luego de que la separación de Francesco Totti e Hilary Blasi después de 20 años diera la luz, la prensa italiana continúa revelando algunos detalles de esta novela que lo tiene todo. Tras conocerse que Noemi Bocchi habría mantenido una relación con el ex capitán de la loba, fue él quien decidió ponerle un guardaespalda a disposición del economista, según informó el portar Corriere della Cera. Además, hace varios días comenzaron a divulgarse nuevos rumores de un posible embarazo de Noemi. A raíz de esto, una pregunta resuena en la mente de muchos, ¿cuándo oficializará su romance Totti? La respuesta a esta gran duda tiene un trasfondo con la justicia, pues el deportista no puede confirmar los rumores que lo vinculan desde hace un año con otra mujer, porque desde el punto de vista legal esto tendría un peso, por lo tanto debe mantener su distancia con Bocchi, amplió la revista semanal Chi. Lo cierto es que el proceso de divorcio aún no comienza, y tras 20 años de relación, el camino puede ser largo. Por su lado, Blasi declaró que no volverá a referirse al tema y que es un asunto privado. En fin, solo resta esperar para ver qué sucederá en el próximo capítulo de esta historia. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias!